Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo vídeo de GTA V Online chicos Y si, efectivamente, como estáis viendo, estamos con el nuevo coche que ha salido justamente hoy chicos Así por sorpresa, o sea, sin decir nada, ¿por qué? Pues porque sí, porque son así de especiales Lo mismo te sacan un DLC con 7 millones de ropas que te sacan un DLC con 7 millones de supers, ¿vale? Así son los de Roadstar Como estáis viendo chicos, estamos con el nuevo Pfister 811, ¿vale? Podríamos decir Como estáis viendo, que yo sinceramente creo que está basado en el Porsche 911, evidentemente, como se puede apreciar Y la verdad que este coche está muy, muy guapo Y chicos, vamos a tunearlo, vamos a tunear el coche porque lo cierto es que los últimos tuneos que subí os molaron bastante Así que vamos a hacer el tuneo de este coche y como siempre, si os mola la idea de que vaya tuneando los coches que salen y demás Pues como siempre, reventad el botón de like Por cierto, para todos los que me lo digáis, este coche lo tengo en PC, así que lo podré usar en las carreritas de PC ¿De acuerdo? Porque luego me decís, oye, ¿por qué no lo usas en la Play y tal? Ya lo aviso, ¿vale? No tiene dinero para el T20, tiene para este Esto es en PC, ¿de acuerdo? Así que chicos, vamos a comenzar con el tuneo Como siempre, el blindaje, evidentemente Que por cierto, el blindaje me dijisteis que al ponérselo pesa más el coche y va más lento Bueno, yo no sé, pero yo aquí la velocidad no veo que baje Veo que básicamente viene a ser la misma, si os fijáis no varía Entonces yo se lo voy a poner por si acaso Y bueno, vamos con los frenos Evidentemente también los mejores que hay Frenos de carreras, parachoques Vale, aquí es donde ya viene lo chulo Vamos a ver qué tenemos El parachoques es este, el de serie El pintado, uh, el pintado este mola Supongo que sea para cambiarle luego el color Eh, estilo maya No me gusta Este tampoco me gusta Parece esto boca de, de un... De la peli de Carso o algo, tío No sé, algo raro, esto no me mola Oh, Dios Uff, hostia, este está muy guapo, eh El caso es que este también me mola Pero este me mola más Vale, le vamos a poner este El del drifting Ah, sí, porque sí Vale, aquí tenemos este Y el de carbono Eh, pues hombre El de carbono le añade más contenido Así que le ponemos el de carbono Ya muchos, muchos de vosotros Ya sabéis que no sois mucho De las piezas de fibra de carbono Pero bueno, pero se lo ponemos Porque esta vez sí que le añadí Algo diferente No era solamente cambiarle el color El escape, vamos a ver cuál le queda ¡Adiós! Que el escape está aquí arriba ¡Hostia! Eh... Ahí va ¿Cuál le pongo? Escape doble personalizado Pero si es igual, ¿no? Ah, no, que el escape está abajo este ¡Adiós! Hostia, qué raro ¿Qué hago aquí? No sé si ponerlo abajo o arriba, tío Es que aquí como que parece esto Una humidificadora, ¿no? Aquí echando humo por ahí, tío O se lo pongo abajo No sé qué hacer Mmm... Creo que se lo voy a poner Es que ahí lo veo Como que está ardiendo No me mola No, no, se lo voy a poner abajo Está como ardiendo Se lo pongo ahí Escape doble personalizado Vale, explosivos Evidentemente nada Claxon Sabéis que no soy sinceramente Ponerle claxon Así que voy a hacer así Cierro los ojos Y hago cataplasma Ese es el que ha caído Así que es que ya sabéis Que nunca se os supo poner Vale, faros de xenon Evidentemente Y kit de neón Vamos allá Diseño de neón El más caro O sea, las cuatro luces Y de color De qué coche podemos hacer El Porsche El Porsche Digo, el Pister 811 Vale A ver cómo lo hacemos Podemos ponerle El color de la crew Por 20.000 pavasos Se lo ponemos Venga, va Y vamos a meterle Por ejemplo Bueno, la matrícula Esto por aquí Le vamos a meter Le voy a dejar esa Que me gusta Vamos a ponerle El techo Techo de serie Sin techo O techo personalizado No sé qué es el techo personalizado Que a lo mejor se lo cambia Luego o algo No sé No sé Le cambia el color Algo Se lo vamos a dejar Es que quiero ponerle El techo La verdad No sé Me mola más con techo Le voy a poner techo O sea, llamarme loco Pero le voy a poner techo Tío Vale Faldones Le ponemos Estos Para que le cambie Luego el color secundario El alerón Lo mismo Para que cambie El color secundario Sí Se lo vamos a poner Para que se lo cambie también Vale Suspensión la más baja Ahí lo llevas Transmisión evidentemente La mejor Perfecto El turbo también Evidentemente Eh Ruedas Primero Vale Ventanillas Le ponemos las oscuritas Vale Y nos queda Las ruedas Que vamos allá Le vamos a poner De lujo Le vamos a meter A ver cuál le metemos Siempre me habéis dicho Que las del centor Nos molan bastante La verdad que os molan mucho Eh La verdad que Evidentemente a mí también Si yo no se las habría puesto Pero vamos a cambiar Y vamos a ponerle Eh Vamos a ponerle Vamos a ponerle Yo creo que Estas Que he visto por aquí Que me molan bastante Y diréis No son esas las del centor No No me acuerdo Puede ser que sí No me acuerdo Igual si lo son Creo que no Pero vamos a ponerle estas Que molan bastante Ahí está la solar Y vamos a ver Eh Uh Esto Ah no Esto es de De coches tuneados Vale nada Eh Vale por aquí Color de las llantas Le vamos a medir Uf El negro ese Queda El color de las llantas Creo que se lo voy a Se lo voy a esperar todavía Diseño el neumático Ahí está personalizado Mejora del neumático Antibalas Evidentemente Y humo del neumático Se lo vamos a poner Eh Yo creo que también De la crew Aunque es un poco caro Pero se lo vamos a poner De la crew Ahí está Vale Ahora bien Como digo Vamos con el color Vamos con el color Color principal A ver Podemos ponerle No he pensado nada No he pensado en que color Ponerlo Ya os lo digo O sea De aquí puede salir cualquier cosa Estoy Madre mía Me había morido Algún día de estos Tío Eh Adiós Hostia Esto es muy cantoso Por favor Además se parece mucho al Reaper Y al FMG Los dos los he hecho rojos Así que no lo voy a hacer rojo Uf Uf Y el color vino ¿Qué? El color vino Que le puse a mi coche Roosevelt Uf No está mal No está mal Vale Rojo caramelo Adiós Adiós Como lo ponga de este color ¿Qué hago? ¿Lo pongo de este color? Es muy bestia ¿Eh? Esto es el puto coche de la Barbie Tronco No, no, no Vale, vale, vale Vamos a ver Lo vamos a poner A ver Naranja amanecer No está feo No está feo Las cosas como son Amarillo de carreras Tampoco está feo Pero no soy mucho de amarillos Eh Naranja me molaba la verdad Verde Oh Oh Azul medianoche Vale, creo Creo Que tengo color Y va a ser el azul medianoche Os lo digo en serio, eh Creo que tengo color Y va a ser el azul medianoche Todos estos son colores muy feos Morado medianoche No, no Mejor azul medianoche Sí Creo que le voy a poner Madre mía Le voy a poner el azul medianoche Vamos a bajar A Aquí El azul medianoche Ahí lo lleva Se lo ponemos Vale Y ahora viene El color secundario Vale Metalizado Y vamos a ver Que le ponemos Porque de aquí Claro Vamos a empezar por aquí Por el negro Que en verdad O sea Se ve azul igualmente O sea Es como que Solamente como si fuera Un nacarado Podríamos decir algo así No, no Sí, sí, sí Que se nota Uf, madre mía Dios, que guapo Vale, a ver Que opciones Oh, Dios Pfff Es todo lo que pasa Que no sé No me convence mucho Esa combinación de colores Vale Eh, a ver Rojo caso Rojo Eh, color vino Pfff No, no se aprecia No me mola No me mola que se aprecie más Pfff Puff El rosa fuerte Se va a quedar ahí Como posible Muy posible Naranja también me mola El naranja amanecer Este color Me recuerda algo Esta combinación de colores Naranja azul ¿Qué era naranja azul? ¿Un transformer o algo de eso? No me acuerdo Vale, a ver Bueno, este también mola Bueno, sí No está mal A ver Amarillo Es que, claro Me mola mucho Con el azul medianoche Combinan todos muy, muy bien Tío, o sea Combinan todos muy bien Lo digo en serio A ver si no me mola tanto Ahí está Todo medianoche Brutal Súper elegante Mmm Azul diamante Sinceramente estoy entre el rosa Y un naranja o amarillo Tío Sinceramente, sinceramente Este es muy brillante quizá, ¿no? Vamos a cambiarle un poco el color A ver Vale, creo que me voy a quedar con Estoy entre el rosa Sinceramente estoy entre el rosa Que está muy guapo Y el naranja Y el naranja O amarillo No, más bien sería este Mmm Ah, toma por culo Hala Se me acaba de ir de las manos Eso Fíjate que me mola Tío, se lo voy a poner Luego puesto Vale, bueno Pues así se va a quedar Y ahora vamos con Las ruedas Y ahora sí le vamos a cambiar El color de las ruedas Vale Y las ruedas Que como veis son de color normal Se las vamos a poner De color Eh Uh, blanco Uf No está mal tampoco A ver Rosa Sería así Buah Ya está O sea, ya está Ya tengo mi puto coche Chicos Señoras y señores Yo creo que esto Vamos Más perfecto no puede ser No sé si os molará o no La combinación de colores Pero sinceramente Me encanta O sea Es Impresionante Mirad Que putamente guapo Que está chicos Os lo digo en serio Que está muy Muy guapo Vale Voy a llevarlo aquí el sol Para que lo veáis bien Ahí lo tenéis O sea Mirad Que malditamente guapo Que está A ver Que tal lo de la sombra Porque también Nada, me anda huevo ¿Sabes? Ahí lo llevas O sea Mirad Que malditamente guapo Que está chicos Os lo digo en serio O sea Me encanta Me encanta No sé O sea Decidme vosotros Ay que me lo raya Decidme vosotros Por los comentarios Si os mola el diseño Si os mola Que tal ha quedado Pero sinceramente A mi de verdad Os lo digo en serio Que me ha encantado O sea Me encanta ahora mismo El diseño del coche Como está Os lo digo en serio De hecho Vamos a hacer así Vamos a ponernos aquí Para una bonita miniatura Ahí está Y os digo en serio Que me encanta Como ha quedado el coche Sinceramente No tenía idea De que color Lo iba a tunear He ido pensando Como quería hacerlo Pero de verdad Que me encanta Como ha quedado Chicos Así que Lo dicho Decidme por los comentarios Chicos Como Como os parece Que está el coche Si os mola Como ha quedado Si no os mola Decidmelo igualmente Decidme No es una puta mierda Decidme Rubenillo Hay que decirlo Está muy guapo O decirme Hombre Yo le habría puesto Estos colores Tal Decidme Vuestra opinión Por los comentarios Lo que Vosotros penséis Vale Realmente Si os mola Pues decírmelo Y chicos Como siempre Os mole o no os mole Reventar el botón de like Si os ha molado Si os ha molado el video Si queréis Más tuneitos De coches Ya sabéis Apoyad el video Con un buen like Para tener más tuneos Y lo dicho Espero que os haya molado Recordad que podéis Suscribiros al canal Para no perderos Ningún video Y nos vemos En el próximo video Chicos Hasta la próxima Y adiós